Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña para la mañana de este domingo 3 de septiembre. El poder es para servir y no para servirse recuerda el Cardenal Rodríguez a políticos. Librerías de segundas oportunidades, guardianas de las letras en el corazón de Comayaguela. Escolares de Prebásica comienzan honores a la patria con colorido desfile. Matan mujer en San Pedro Sula. En el campo internacional, el Papa pide que religiones ofrezcan armonía en un mundo lleno de conflictos y devastación. Corea del Norte afirma que su test con misiles de la víspera simuló un ataque táctico nuclear. En deportes, Olimpia vence 6 a 2 al vida y victoria triunfa ante la UPN. Bielsa dice que no habló con Luis Suárez ni Edinson Kveni y que son convocables. Es todo por ahora, siguen informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.